Un balde, una piedra o hasta cajas son utilizados por los cuillacoches para reservar ilegalmente estacionamientos en las calles de Asunción. Es casi normal observar en los recorridos, principalmente en zonas del microcentro, este tipo de hechos. En el entorno del Poder Judicial en Sajonia y en inmediaciones del Palacio de Gobierno principalmente, los cuillacoches reservan un lugar a sus asiduos clientes, colocando obstáculos en esos espacios y de esta forma impiden que otro automovilista ocupe el lugar público sin que ellos se lo otorguen y hasta te cobren una tarifa específica por permitirte utilizar ese sitio. Actualmente el número de denuncias de propietarios de automóviles contra estas personas va en aumento y se da por sobre todo en zonas asuncenas que están colapsadas en cuanto a disponibilidad de áreas de aparcamiento. Con imágenes de Jaime Boychat informó Lorena Ponte para Avese Color.